Coman Música, la ley que está en la sierra Vamos a enviar por ahí Un corridazo a mis amigos muy espectros Saludamos a Caneros por ahí Un saludo como les gustó Vamos a enviar por ahí esto que dice La vida mafiosa o la guerrera ¡Dicen! ¡Hazte la guerra! ¡Quieres deslegarla! Se encargo en aire Y escuchando un corrido Rejale a un perno objetivo Y rodeado por mis amigos Con los versos recordar Todo lo que en vida he sido ¡Celebramos! ¡Gordo! ¡Junior! ¡Nadie! Me encargo en el terreno Me buscaban con el mafioso Ya acaban varias muertes Con la prensa pública Y como si fuera Con las palinas me acataron ¡Aquí de la toro! ¡Te lo traga! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás!